En esta ocasión vamos a reproducir los efectos de opacidad sobre imágenes realizados en la sesión anterior con CSS, pero utilizando jQuery. jQuery es una biblioteca de funciones JavaScript que simplifica el uso del mismo dentro de los documentos HTML. Además es software libre y de código abierto. El primer paso por lo tanto va a ser descargarnos esta biblioteca. De la web oficial. Y la versión de explotación, que es la de uso, no la de desarrollo, que sería para programar. Al pinchar nos aparece el código, al ser un archivo JS el navegador lo abre directamente, así que lo que vamos a hacer es pinchar con el derecho y elegir guardar el enlace como para darle la ubicación que me interese. Vamos a descargarla dentro de mi web y vamos a aprovechar la carpeta JS, donde tenemos algunos archivos JavaScript de la librería Lightbox, para guardar la jQuery. Una vez guardado, vamos al código fuente de la página mis aficiones y vamos a eliminar el enlace a la hoja de estilos, para que los efectos no se superpongan. A continuación vamos a insertar el código del script necesario para utilizar las funciones jQuery dentro de nuestro documento. Y ahora vamos a hacer uso de esas funciones jQuery insertando nuestro propio script. Ahí lo tenemos. Fijaos que este código lo que hace es ejecutar esta función cuando el documento ha cargado completamente, es decir, cuando el documento está listo. Y lo que hace esta función en primer lugar es animar con una opacidad de 0 a 5, recordad que la opacidad iba de 0 a 1, de completamente transparente a completamente opaco, a aquellos objetos dentro de las etiquetas A de hipervínculo e IMG de imagen. Así que este código va a comenzar poniendo todas las imágenes del documento que sean hipervínculos, semitransparentes. Desde ese momento, aquellas imágenes sobre las que sitúe el ratón van a parar la animación de opacidad 0 a 5 y van a tomar 100% de opacidad, es decir, opacidad 1, de forma rápida. Y cuando salga el ratón de ellas, van a parar la animación anterior de opacidad 1 y van a volver a la opacidad 0 a 5, semitransparente, de forma lenta. Vamos a guardar los cambios y vamos a verlo en el navegador. Fijaos cómo han desaparecido todos los efectos que venían vinculados en la hoja de estilo, tanto el formato del rótulo, como el de la línea horizontal, como el de las imágenes. Todas las imágenes inicialmente, cuando el documento está listo, aparecen con opacidad 0 a 5 y cuando desplazo el puntero sobre ellas, cambian rápido a opacidad 100% y al salir, cambian lentamente para volver a opacidad 0 a 5. Y esto sobre todas las imágenes que sean hipervínculos dentro del documento. Como podéis ver, es un efecto muy similar al anterior que hemos hecho con CSS, pero en esta ocasión un poco más complicado de entender. Luego CSS será nuestra primera opción, a pesar de que algunas versiones de los navegadores actuales todavía no implementan todas las propiedades CSS3. ¡Gracias! ¡Gracias!